Segunda oleada Ya no me les voy a acercar más Esa mierda con estas vainas Merga, son muy... Uy, el puto es un duro, huevo ¿Qué me pasa para acá? Uy, el puto es un duro, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Eso es Me van a cagar las balas, pero no te importa, cabrón, sal de ahí Bien, bien, bien ¿Tú crees, güey? Vamos, me van a agarrar las balas, sos pendejo Vamos a explorar, huevo Hay otras naves, huevo Ok Están todas, ahora sí tengo todas las balas, ¿verdad? A ver Ah, pero esta no Shepard, cambio Adelante Voy a intentar encontrar la primera Barricade Si los Raperos lo bregan, ya estamos terminados En mi camino Ahora para allá Coño, pues necesito vida Pendejo Armas conseguidas, mejora de armas conseguidas Esa es para más balas, coño Sí, pana, porque esta vaina no me la calo más Vamos más, agarra todo lo que podamos aquí Bueno Cabina Cabina es esta Ajá Jamelón Ay, vamos a ver Acá nos quedamos con esto ¿Cuál es de nuevo aquí? ¿Qué tiene esto de nuevo aquí? El número 27, vamos a agarrar esto ¿Qué tiene? Ok ¿Qué tiene? Voy a dejar ahí Ok Voy a dejar ahí Confirmo Vamos a ver Vamos a ver Bueno, ahí sí Sí, sí, es una modificación Necesito vida Bueno, que no hay vida Quiero que hay puros muertos en esa vaina Mira, chavo Pero como 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 Los desgraciados Me jodieron todo ¿Qué? Yo no me quería montar ahí, pero bueno Sí, me jodieron todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí, es una granja! Que bueno, que pase uno, bien, aquí no pasa uno nada más, solo un barrio. Venga, pero ya lo destroza, ¿verdad? A ver, la amiga que se dejaron. Si, su marica. Estos los están jodiendo. Y yo aquí, pariendo. Ah, pendejo. No, 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 no. Bueno, le quité la cabeza, güey. Ahí vienen otra. Mierda, ¿y esta vaina? Ajá Mierda, coño, más pendejo, más huevón Que estaba detrás de la ametralladora Gracias Uy, yo me quiero subir No No lo estoy haciendo, pero una No estoy haciendo nada, huevón Aquí me voy a quedar, pendejo ¿Ves que no? De medio ¿Dónde está? No lo veo Río mío Vamos de puta, huevón Cuño de tu pipa No, lo que faltaba, huevón También quítate en medio, huevón Quédate aquí ¿Dónde está? Quítate en medio Mierda Ah Te vas por la mierda Te vas por la mierda Te vas por la mierda Hmm... Vamos a guardar porque... ...no todos los días te enfrentas con un monstruo. Eh, no hay vidas, no hay balas, no hay una... Ah, que hay balas. Perdón. Que mierda más fea es ese monstruo, guau. No la madre. Eh... Y ahora si vas a saltar para un lado, para jugo. Debe ser bastante rápido, sin que tengamos problemas. Eh... Vamos a utilizarlas de navidad. Eh, si. Mirad. Eh, yo me tiro aquí, como... Mierda, sé que fue el último vez que lo viste. Mierda, chaval. Mierda, chaval. Esa es donde nací. Eso es raro. ¿Aún todavía hay familia ahí? Mi padre. Una hermana. ¿Cuánto mal es? Tres millones han perdido el primer día. Cinco en el segundo. ¿Cómo está tu militares? Un gran rato. Eso debería darte alguna idea. Estás poniendo una buena lucha. Por ahora. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar antes de que las luchas se salgan? No te preocupes. Si solo les escucharan tus noticias sobre la reversión. Lo lamento por tu padre y tu hermana. Pero ya creo que... Está muerto. Si era un bonito planeta naranja, ahora es un bonito planeta rojo, pero ya. Esa es casi un gran rato. Uy, coño es la madre. Quemaron la familia de... De Garrus. Bueno. Pendejos. Los humanos también están pasando por la misma vaina. Chaval, ¿qué ladillas son esos? Mira, estos mismos Cuau puta No, pero por qué me van a ir a buscar a mí, no jodas Él también Merda Peo En todos lados, jodas Creo que es para acá, yo no sé Si tú me sigues, es para acá, si no Están cayéndose a tiros, mira nada más Ah, pero estos son turianos ¿A dónde vamos ahora? Eh, para acá Ah, ¿para dónde, joder? Ah, ok ¿Cómo subo para allá arriba? ¿Por aquí? Es verdad Es difícil ver un barco hermoso como ese No quiero mencionar a los hombres que me sirven Sí Sí, deberíamos ir Dicen que el Primark estaba hacia el sur ¿Por aquí? Ah, por aquí es la vaina Ah, no, ya, eh Mira, como me bugueo en la tierra Y me quedé atrapado aquí como un huevón Me quedé bugueado Con uno de la pepa Mira esa vaina, se quedó bugueado Mierda, ¿dónde me habrá dejado esta vaina? Ah, ok, por lo menos, que sea Hijo puto Bueno, vamos a guardar Esa huevón Ah, no joda me joda, eh Mierda ¿Solder? ¿Estás bien? Ok Sí, señor, lo vamos a hacer ¿Has visto al general Victim? ¿Cuántas horas atrás? No hay tantas tropas en esa caja Ok, buenas tardes Sí, señor No estoy seguro Suena bien Es difícil ver un barco hermoso como ese, Comandante No lo sé, ¿sabes? Sí 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 Deberíamos ir Dicen que el Primark estaba hacia el sur Seguimos ¿Dónde es? Es allá Ya Ya, corto Un momento Ok, seguimos aquí Eh... ¿Qué es lo que estamos haciendo yo? Eh... No me acuerdo, weón Ajá Para allá Para allá Bueno, y entonces A ver la mamadera de gallo Me imagino que seguimos por acá Eh, y ahorita me metí por un sitio donde me quedé bugeado No 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 acuerdo A ver la pepa ¿Será que sigo aquí? Pues yo vengo de acá Vengo de acá Vengo de acá Muño, me hice aquí para atrás, vale Coño, no sé, para este juego como que se me quedó ahí con un bug A ver, ya me metí por aquí Ajá, por aquí hay un kifo donde me quedé bugeado yo Me metí por la montaña esa y me quedé atrapado Ajá, pero yo vengo de aquí, weón Qué hueva No, ya voy Está sonando el teléfono nuevamente, un momento Ajá, seguimos aquí Eh... Sí, estábamos buscando por dónde carajo Ajá, yo vengo de esta Yo vengo de aquí Qué peba Seguimos por aquí Me imagino que es para allá o para acá abajo, no es Acá no hay, tiene que irse por acá, chaval Acá no hay, tiene que irse por acá, chaval Acá no hay, tiene que irse por acá, chaval Esta vaina, weón Sí, weón Eso estuvo más cerca de lo normal, de pana Puto sonido Ya crees que está en cubre, saldrá bien, no saldrá bien, saldrá bien, saldrá bien ¿Dónde están los Krogan y los Vaterianos? No es tan fácil Tranquilo Vamos, estamos empezando Por ahí como que viene Por ahí como que viene Correcto, los Turianos los esterilizaron Y los Krogan los odianos No es tan malo, yo he peleado con los Krogan Son hijos de mierda Jejeje Krogan historia antigua Eh, si tengo 3 de vida, lo más recomendable no agarra esto Porque a la final lo agarra y no lo suma Entonces mejor lo damos ahí por si regreso y necesito más Pero no, no he tenido... Ustedes me están siguiendo, ¿verdad? Sí No he tenido resistencia por aquí Es raro Vamos a ver Eso suena malo Ok, dos veces No han tomado este Primark de mi Creo que están aquí adentro Están aquí adentro Viste, viste, viste No está disparando No está disparando, huevo Mierda, tomaron la base esta, huevo Están volviendo, ñoña Uy, coño Cúranse, pendejos Que los van a matar No vamos a poner... Para cubrirlos también Es el colmo Estos son los más ladillas ¡Si! No estáis Están juntos Están a irse Cállate No, estáis No, estáis Se mueve al cárcel Se mueve Están detalles A ti No estáis Madre mía, estos huevos del coño, que no salen totalmente en español. ¿A dónde? ¡Mierda, me voy aquí! ¡Mierda, mira quién viene allá! ¡No jodas, estaína no le hace una mierda! ¡Mierda, este así no me pudo cubrir! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Puño, no se puede aquí, tampoco! ¡Con el culo también, todavía da para ver! ¡Otra arma! ¡Mierda! ¡Curre, huevón, te lo maté! ¡No, necesito ayuda! ¡Se es huevón, párense del piso! ¿Puedo subir aquí tampoco? ¿Puedo lanzar alguna bomba? ¡Para colmo, estas ratas! ¡Ope! ¡Ahí está! ¡O sea, tú no te mueres! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, cabrón! ¡Ya va, coge, busca vida! ¡Ahí ya vi! ¡Madre! ¡Y cuño, yo tengo granada y si soy pendejo! ¡No tiro vaina de esa! ¿Qué vaina es esta? Vale, que no puedo agarrar. ¡Verdad, me dieron! ¡Pendejo, cabrón! ¡Me está disparando también! ¡Otro! ¡El congo de fumada! ¡Otro más! ¡Ah, ya me jodí! ¡Vamos a bailar aquí! ¡Vamos a bailar aquí un rato! ¡Ahí está! ¡Venga! Tiene que tener un punto débil, weón. ¡Vamos a bailar aquí! ¿Vamos a bailar aquí? ¡Pendejo, weón! Ya están todos vueltos mierda ahora. Mierda, mierda. Si me dolió. ¡Corre! ¡Corre, marico, corre, corre! Mierda, mierda. Me mata para verlo. Ay, me siguen disparando, ¿no? Puta madre. Cuño, quítate, quítate, quítate. Me va a tener que darle así, papá, porque... Cuño, pero... Mardito, no puedo... Imagínate... Por la madre, cham... No jodas, huevo. Ahora sí estoy jodido. Mira esta vaina. Uno me dispara, el otro me es coñeta. Mira la vaina esta aquí. No, no, muérete, pendeja. Verga, que... No. Ay, que muerto para mierda. Oye, chamo, quítenme uno encima. No puedo ni meter ahí. Mira la vaina, eh. Mierda, me cayó encima esta vaina. No jodas, cham. Con... A la madre, huevo. No puedo subir aquí arriba, huevo. Y me dio un ametrallador o una vaina, así que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me fueran tan ladillas estos bichos de mierda. No, 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 no tengo vida, no. No, no, no tengo vida, no. Por ahí sí tengo vida, sí tengo vida. No, 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 no. Ya cabrón. Ahí hay uno que le están dando culierro con el alma. Coño, pero ahí me están diciendo que murieron, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso, no? Coño, madre coño, no puedo guardar. Pepe. Pepe. A ver, bueno, a ver si no me... Vamos, que le quedan tres rayitas a ese cabrón. Dale, dale, dale. Coño, pero te vas a poner a cargar. Si te mueres para la mierda. A ver a quiénes son los que me están disparando. Si viene otro mierda esa, apago el juego y no juego más esta vaina. Joder, que te vengan tres. Coño, pero... Elga, pero ¿qué me estás disparando, huevo? No, sin balas, como es la madre. Puta. Tú también me vas a caer, cabrón. Mierda, chavo. De pana que me... Me cagaron todo. Me cagaron todo. Por allá. Hay quien más ahí por allá. ¿Qué vaina es esta? No, joder. Bueno, ahora vengo a conseguir esto. ¿Qué hace esto? Coño, pero... Qué mierda. Bueno, no hizo nada. Vamos para allá. 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 Soy Comandante Shepard, de Normandie. No, Comandante. Sé quién eres. No puedo esperar a descubrir lo que te trae aquí. Vakarian, ¿dónde vas? Unión de Reapers, en el derecho. Creo que tus palabras exactas fueron o a la mierda de mis hermanos. Lo agradezco. General, necesitas de plantar. He venido a encontrarla. Aja, a buscarte. Se va a tomar algo que más importante para mí dejar a mis hermanos o mis hermanos y hermanas en su lucha. Vadorian fue matado. Tú eres el nuevo Primark. Se necesitas de un momento para representar a tu gente en la lucha contra los Reapers. Coño, acepta, pajo. Porque morí siete veces aquí. Ya tu planeta se fue para la mierda. Así que... ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a salvar? Vámonos, vámonos. Ah, esto tiene una pinta que se va a quedar. Tienes tu vida en el militar. No soy diplomata. Me odio a los diplomates. ¡Mierda! Aquí vienen estas dudas. Me parece perfecto. ¿Eres todo cuanto tengo? ¿Eres todo cuando tengo? ¿Qué te hace pensar que no eres cualificado? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tanta mierda va a que se quedara aquí. Pero ese tipo de pasión es... ...deceptivo. Y te hace parecer precioso cuando eres nada más. Esto es crucial. Te necesito encima de tu juego. ¿Estás dentro o fuera? ¿Qué es tu tono, comandante? Mira, has conocido a los Reapers. Estás desqualificado. ¿Ves esta devastación, Primark? Double eso para ella. Necesito una alianza. Necesito la fluta de Turian. Ajá. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Go! Yo montate la nave, dale, ¿no? Un momento para despedirme, mi hombre. Agachamos esto. No. 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 Creo que puedes ganar esto, Shepard. Sí. No lo sé, Garrus. Pero estoy seguro de que voy a dar mi mejor golpe. Estoy seguro de que nadie más puede hacerlo. Por lo que sea que vale, estoy conmigo. Bienvenidos. Estoy alianza. Más nada. El franco tirador Gorus. ¿Estás listo, Primark? Vamos pues. Ya. La lloridad era. Una cosa. Comandante, aprecio tu necesidad de nuestras flutas, pero no puedo las guardar. No mientras mi mundo se muere. Pero... Si la presión pudiera ser tomada por Palavin... Esa es una orden bastante grande. Necesitamos a los Krogan. No veo a nosotros ganar esto sin ellos. Pueden a ellos ayudarnos, y luego podemos ayudarte a ti. Los Krogan. Parece que tu summit. No. Estos tipos son unas ratas. Los... Los Turianos. Ellos son corruptos. Negocian toda vaina a favor de ellos. Te utilizan para toda verga. Mira esta. Ahora tengo que ocupar unos Krogan para que ayuden a la Planeta para la verga. A la rechera. No. Hemos estado allí antes. Pero, señora Cáncerer. Déjame... No soy el único que se siente así. El Dalatras de Salarian es livid. Algunos de estos problemas son cientos de años. Es tiempo para dejarlo. Tal vez. No podemos ayudar, pero sentirnos que este summit es un desastre de tu tiempo. Y no podemos lograr tener un desastre. Tenemos que concentrar nuestra atención en la llegada de los Reapers. Así que no. Los Asari no estarán en tu summit. Nuestros alianos serían más fuertes con los Krogan. Los necesitas. Todos lo hacemos. Buena suerte, Commander. Y adiós. Bueno. Eh... ¿Cómo estoy yo aquí de...? Esta mierda sigue subiendo niveles y niveles. Tengo más virtud que... que rebeldía. Bueno. Eh... Voy a grabar aquí... El alianza de la alianza. 12.500 créditos. Financiación de la alianza. Erro. Pero... ¿Cuánto tengo de créditos ahora? A ver. A ver. ¿Dónde consigo lo de los créditos? No. Ah... Coño de la madre. No sé. Bueno. Lo voy a cortar aquí. Este... Ya tengo a Garrus en mi nave. Ahora tengo que ir a buscar a Krogan. Nos estamos viendo. Saludos. Chao.